Mi caballo empieza en trote por caminos polvorientos Y en el reflejo del caño se abraza con los recuerdos Gordones de Celedonia cruzarán el universo Y el rocio de mis cantares van regando el llano abierto Embuscando sus sabanas de palmarito y el viento El siriano es Figueredo, el sirindio es Arparesia Ignacio es la misma tierra El siriano es Figueredo, el sirindio es Arparesia Ignacio es la misma tierra Te acuerdas Ignacio indio De aquel clamor de tu pueblo Que las muchachas de entonces Se dormían sobre tu pecho Y echabas con alegría El verso a los cuatro vientos Cuando era pura de entonces Era como el universo Y aquel atamaica tuyo Fue bandera de tu tiempo El sirindio es María Laya El sirindio es el verso Corazón de llano y cielo El sirindio es María Laya El sirindio es el verso Corazón de llano y cielo Mon collapsing inicia Corazón de llano y cielo Corazón del lano Nam Cuantas veces te indubiste los caminos de tu tierra Llevándole la alegría a la gente de tu pueblo Tu música, tus capachos, tu condición de coplero Fuiste la expresión genuina del llano que tanto quiero Por eso es que yo te brindo este algo de lo que puedo Reboleando desde aquí la soga de mi cantar Indio Ignacio Figueredo Reboleando desde aquí la soga de mi cantar Indio Ignacio Figueredo